Hola que tal mis amigos como están los saluda su amiga Lupitz aquí andamos por estos rumbos de mi tierra caliente mostrándoles un poco pues de lo que tenemos por acá como son nuestras tierras que Dios nos está regalando o nos está prestando porque pues todo en esta vida es prestado pues aquí tenemos estas bellas tierras que ya están listas para ser sembradas y unas ya están sembradas nuevamente en esta en este tiempo de lluvias que son por acá ahorita ya las lluvias ya empezaron por acá en este bonito mes de junio ya empezaron las lluvias y ya empezaron a sembrar ya muchos ya sembraron y ya andan ahí fumigando para el que no crezca ya la hierba más ya no crezca el zacate y pues también muchos ya apenas andan sembrando en estas primeras lluvias que ya se dejaron caer ya se dejaron caer las primeras lluvias por acá los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal de youtube de Lupitz DJ y suscríbanse a mi canal ahí se los encargo suscríbanse y compartanlo porfis para que sean más suscriptores vamos a estarle metiendo mucho contenido a este a este canal y vamos a estar más adelante haciendo nuestras transmisiones totalmente en vivo bueno mis amigos me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día un excelente día claro que sí bendiciones para todos ustedes y pues saluditos saludos para todos espero que les guste les guste este vídeo vamos a estar subiendo mucho mucho de todo lo que tenemos por acá en mi tierra caliente cuídense mucho y que dios me los bendiga y que dios me los bendiga conmigo y